Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres tú hacer de fábrica desde el motor Cowory 2TCL 306. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y luego cambiamos el botón para bajar el volumen por el botón para subir el volumen, lo hacemos así, mantenemos presionados los dos botones y cambiamos el botón y ahora suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android y como ves ya estamos en la moda Cowory, para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y aquí de estas opciones elegimos esta Wipe Data Factory Reset, pulsamos el botón de encendido y ahora elegimos la segunda opción Factory Data Reset, confirmamos, esperamos un poquito y luego elegimos la primera opción de aquí que es Reboot System Now, entonces pulsamos el botón de encendido, confirmamos y esperamos y como ves el proceso del estacionamiento completo ya se ha finalizado, muchas gracias por ver el video, tenéis un comentario abajo y suscribirte al canal, hasta luego hasta luego